Hoy probamos una de las planchas de pelo más premium, exclusivas y top del mercado. Ni más ni menos que la GH Gold. ¡Comenzamos! Detrás de esta caja tan elegante, con acabados en negro y detalles en dorados tan premium como la propia plancha, se esconde la GH Gold. Y tras las presentaciones, vamos a ver qué trae esta plancha de pelo en su caja. Pues precisamente lo primero que vamos a encontrarnos es la plancha, que viene cuidadosamente embalada con el cable recogido justo detrás de un plástico. La verdad es que va bien sujeta, tanto que nos obliga a tirar con bastante fuerza para sacarla. En una caja tan compacta no esperamos encontrar muchos accesorios, pero al tratarse de una plancha de gama alta, no perdemos la esperanza. Llevábamos razón. Como veis, no hay demasiados. De hecho, solo hay uno. Este protector de goma para colocar en la plancha cuando todavía está caliente y trasladarla con seguridad. No hay un estuche, pero nos resultará muy cómodo si la usamos mientras estamos de viaje. Terminamos este rápido unboxing con lo que queda. Un manual de uso en diferentes idiomas, entre ellos el castellano. Pero ya os anticipamos que no os hará mucha falta porque es extremadamente fácil de usar. Al margen de un sobre de sílica para que el conjunto permanezca sin humedad, no encontramos nada más en la caja del GH Gold. Para nuestro gusto, la firma británica ha estado un poco rácana en cuanto a accesorios. Y esta es la GH Gold en mano. Nos encanta su diseño, combinando una estética clásica con detalles de los más innovadores como iremos viendo. Entre ellos, la junta del cable con la plancha, que permite girar cable y plancha de forma individual 360 grados, lo que ayuda a que sea más manejable y así hacer giros casi imposibles sin que sufra la muñeca. Seguro que alguna vez se te ha roto el cable de los auriculares cuando los doblas muchas veces. Pues bien, gracias a este original sistema no te pasará con tu plancha. En el exterior nos encontramos con una carcasa de plástico con acabado mate que se siente muy robusta con bordes redondeados y una elegante bisagra plateada con el logo de la marca. Si hay tres palabras para definir a la GH Gold, esas son fina, ligera y muy manejable. No busquéis botones en la GH Gold porque solo vais a encontrar uno y está oculto en la cara interior de las planchas. Es el que sirve para apagarla y encenderla. Abrir y cerrar la plancha es un movimiento fluido y controlado, sin ruidos raros. Y nos vamos a la parte principal de una plancha de pelo. Las placas. Son contorneadas, basculantes y con acabado brillante. Como veréis a continuación, se deslizan con gran suavidad y fluidez por el cabello. Pese a que sus dimensiones son bastante reducidas, 9 cm de largo y 2,54 cm de ancho, estas placas pueden hacer maravillas también en cabellos largos, como veremos más adelante. Por si te lo estás preguntando, no. No puedes regular la temperatura. La temperatura de trabajo de la GH Gold es de 185º, igual que el resto de modelos de la firma británica. Resumiendo, esta es una plancha de pelo en apariencia sencilla, pero cada elemento que ves tiene su razón de ser. La bisagra, además de bonita, funciona bien y aporta control. El chasis es ligero, resistente y a prueba de temperatura. Las placas cuidan de tu cabello y se encargan de imprimirle el calor constante gracias a su sistema de sensores Dualzone y viene con un utilísimo accesorio para que las guardes inmediatamente después de usarlas. Sin miedo a quemaduras, dañar tu neceser o simplemente para proteger las placas. Y ahora, vamos a dejar de hablar y a escuchar cómo se pone en marcha. Ya veis que es facilísimo y rapidísimo. Enchufar, pulsar el botón y esperar menos de 25 segundos hasta tenerla lista a la temperatura consigna. Como veis, podéis tocar sin miedo la superficie porque no os vais a quemar. Qué mejor manera para saber qué tal funciona que probarla para verlo en tiempo real. Aquí veis cómo se comporta con una melena larga, simplemente pasándola sin demasiado cuidado. Esto es, cogiendo incluso mechones gordos. El deslizamiento es de lo más fluido, sin tirones ni arrancar cabellos. Y ya veis el antes y el después solo con una pasada. Es cierto que las GHD son las planchas típicas en salones de belleza y peluquerías. Pero no hace falta ni mucho menos ser un profesional para conseguir buenos resultados. Por no necesitar, ni siquiera necesitáis paciencia. Ya que en un par de pasadas tendréis el pelo liso. Gracias a su forma, tan fina y estrecha, ofrece un agarre cómodo que no resbala y además es seguro, permitiéndote manipularlas incluso poniendo los dedos cerca de las placas. Lo que te permitirá ganar un extra de precisión en tus peinados. Si pensabais que con una plancha tan estrechita, ibais a tener que trabajar mucho dando varias pasadas quienes tenéis melenas largas, frondosas e incluso rebeldes, ya veis que no. Simplemente recorre tu pelo, de arriba a abajo como siempre, para obtener grandes resultados. Vamos, que esta plancha da la talla y con nota en medias melenas, pelos largos y con volumen, y gracias a sus dimensiones tan manejables, también sirve para flequillos y cabellos cortos. Una auténtica plancha todoterreno. Lo mejor es que seguimos pasándonos la GH Gold en tiempo real para que veáis los resultados. Ya veis que la plancha siempre está en una posición cómoda y no forzada gracias al sistema de giro del cable. Y ahora vamos con la pregunta del millón. ¿Cómo consigue la GH de Gold alisar tan bien el pelo pese a usar solo una temperatura de 185 grados? Primero, por la calidad de las placas. Y segundo, porque son capaces de mantener la temperatura casi constante. Algo que no consiguen la mayoría de las planchas. De hecho, una de las principales diferencias entre las planchas GHD es precisamente el sistema de control de temperatura. Mientras que la GH de Platinum es la mejor al contar con más sensores, la GH Gold va inmediatamente después con dos sensores. Y ahora vamos a una parte crítica cuando no tenemos a nadie que nos peine. Alisarnos la zona de la nuca. Como podéis ver de nuevo, resulta extremadamente cómodo pasarse a la GH Gold. Gracias, precisamente, a su ligereza y a su cable con giro 360 grados. Y hablando de giro, ahora vamos a un doble mortal con tirauzón. Que no. En realidad, vamos a intentar ondularnos el pelo. Esta es, precisamente, una de las tareas más complejas que podemos realizar con una plancha. Ya que necesitamos calor, buen deslizamiento y un giro ágil. Con una plancha cualquiera cuesta lo suyo. ¿Qué tal con la GH Gold? No os voy a mentir. Aunque conozco la teoría, es la primera vez que me ondulo el pelo. Así que el reto es doble. Aquí hace falta un poco más de paciencia, si bien los mejores resultados se consiguen cogiendo pequeños mechones. Pero la GH de Gold también sale airosa de la situación. Todo tipo de cabellos, todo tipo de peinados y un diseño funcional y duradero para estar al pie del cañón son las armas de esta plancha. Que además de ser tu mejor aliada para lograr un peinado perfecto, cuida de tu pelo al no achicharrarlo con más calor del necesario. Solo 185 grados, pero siempre esa temperatura. Por cierto. Y aquí están los resultados de mi primer ondulamiento de pelo. Con la GH Gold ha sido más fácil de lo que pensaba. No es una plancha barata. Y es más bien parca en cuanto a accesorios. Pero si busca resultados profesionales y una plancha para muchos años, es una gran candidata.